El estado de Nueva York está comenzando a ver un aumento en sus muertes diarias por COVID junto con un aumento en las hospitalizaciones. El lunes informó su mayor número de víctimas mortales en un solo día en meses, cuando el gobernador Andrew Cuomo ordenó a los hospitales aumentar la capacidad de camas en un 25%. Si las tarifas siguen aumentando, las comidas en el interior serán las primeras en sufrir las consecuencias. Más de 4.600 pacientes de COVID-19 están ahora hospitalizados en todo el estado, el doble de la cantidad reportada el 18 de noviembre y el total más alto desde el 22 de mayo. Con aproximadamente 19.000 ingresados en el pico de la crisis de la primavera, Cuomo dijo que el estado aún no tiene un nivel crítico de hospitalizaciones por COVID-19, pero la tasa de crecimiento es preocupante. Oficial de la crisis de COVID-19